Se preparan. Partieron. Ansan Nistel por el centro en el primer lugar. Seguido de Down to the Moon por el lado de los palos. Tercero se ubica Fuiste Tú. Cuarto tira al blanco. Quinto horroroso. En la sexta ubicación Augusto R. Séptimo Samaway. Octavo corre con el gol. En la última ubicación Victory Warrior. En los mil metros. Down to the Moon en el primer lugar con un cuerpo de ventaja. Segundo Ansan Nistel. Tercero Fuiste Tú. Cuarto se ubicó por el lado de los palos. Gol, gol. Quinto queda Augusto R. Sexto tira al blanco. Gira en la curva final. Están entrando a tierra derecha. Último lejos Victory Warrior. Mantiene Down to the Moon en el primer lugar. Segundo se ubica Gol, gol. Gol, tercero Ansan Nistel por la segunda línea. Último 400 metros. Cuarto Fuiste Tú. En la quinta ubicación tira al blanco que busca pasada por dentro. Va a respetar los 200 metros finales. Down to the Moon mantiene el primer lugar. Gol, gol. Acortando distancia por el lado de los palos. Por fuera lo hace Fachafaz. Fachafaz está en el tercer lugar. Pasa a la segunda ubicación. Gol, gol. Está en el primer lugar. Fachafaz alcanzando. Pasando al primer lugar en los últimos metros. Medio cuerpo de ventaja sobre Gol, gol. Gana Fachafaz a gol, gol. El tercer lugar es para Augusto R. Cuarto lugar lo definen Down to the Moon. Soma Way y John Blood. Octavo lugar para tira al blanco. Noveno, horroroso. Octavo dura. F είRIA. Gustavo Euro. Comodito. Contrerderderderderderd • Comodito, fonctionamos. Comodito, dirigamos el diagnóstico del chorobón Contro lugar las comodidades. Gracias por ver el video.